del básquetbol en esta categoría, en el Club Quilmes, hablamos de Luis Fernández. ¿Cómo andas Luis? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hay que dejar de lado la compu. Vamos a volver a juntarnos de a poco. Sí, y va a ser complicado ahora. Sí, ¿no? Muchos meses fueron, pero no, gracias a Dios podemos estar en la presencialidad con muchos cuidados, por supuesto, porque bueno, esto está latente y permanente. Pero bueno, gracias a Dios estamos en cancha con los chicos y bueno, fundamentalmente ellos están muy felices, ¿no? Nosotros los entrenadores también, porque ya fueron muchos meses de virtualidad. Claro, sin duda. Bueno, ¿cómo fue coordinar todo esto, no? Porque la verdad que no solamente hay que hablar de los cuidados, sino de cómo ordenar las cosas con los grupos más chicos, más reducidos, con horarios de entrenamiento quizás un poco más cortos de lo que habitualmente ustedes están acostumbrados a hacer. ¿Cómo pudieron diagramar todo eso para a partir del lunes empezar con la actividad? Bueno, nosotros nos aferramos fuertemente al protocolo que estaba hecho allá por el mes de mayo por varios clubes de la ciudad y avalado por la Asociación Marplatense y por el EMDER, pero que bueno, nos costó debido a toda la problemática de la ciudad y bueno, también a las bajadas de línea de la provincia, de la nación, nos costó poner en práctica, pero bueno, empezamos en el campo deportivo y luego ya nos trasladamos hace casi un mes y medio, a principio de noviembre, dos meses prácticamente, a la cancha, a nuestra sede de duro. Y bueno, los entrenamientos serán de 45 minutos, tal cual el protocolo, con 15 minutos entre entrenamiento y entrenamiento para que pudieran ingresar los que terminaban e ingresar los que comenzaban. Así que bueno, con una sanitización en el medio, con muchísimos cuidados, pero así todo, tuvimos algún caso de un entrenador con problemática dentro de la ciudad, dentro de la sociedad, así que enseguida se aisló y gracias a Dios no tuvimos problemas dentro del club, pero bueno, eso nos alerta que permanentemente hay que estar atento con esto, porque no sabés, nuestro entrenador no había estado con nadie en contacto estrecho y se sintió mal, por suerte reaccionó rápido y bueno, pudimos generar los protocolos en base a eso, aislamos a los que habían estado más cerca de él, pasaron los días y bueno, entonces eso te alerta a estar permanentemente, entrenamiento, entrenamiento, día a día, horario, horario, muy encima de los chicos, porque obviamente los chicos, los entrenadores, todos nos vamos relajando un poco, socialmente nos vamos relajando y bueno, este momento, lo que está pasando en el país, en la otra ciudad, es un momento para estar con alerta máximo y ser socialmente lo más inteligente posible para cuidar más. Claro, sin duda alguna. Bueno, además aprovecharon y hicieron algunos cambios dentro de los cuerpos técnicos de las distintas categorías, podríamos decir. Sí, mirá, fue algo que se dio, si bien teníamos alguna proyección para el 2021, pero bueno, estábamos en conversaciones junto con Eduardo Dominé, el director deportivo del club, de todas las actividades, pero bueno, como él es un hombre de básquet, para mí es mucho más cercano hablar que para las chicas de destreza, ¿no? Entonces estábamos en algunas charlas con él y ver cómo podíamos sumar a algún entrenador y tuvimos la mala suerte que perdimos en un lapso de un mes y medio, se nos fueron un poquito más, de dos meses, se nos dejaron la actividad cuatro, seis entrenadores en general desde principios del año, pero cuatro con los que habíamos empezado el año, por una propuesta deportiva diferente, una, una de las entrenadoras y los otros tres entrenadores porque tomaron caminos diferentes en su vida, dejaron de ser entrenadores y, bueno, emprendimientos personales. Y ahí nos quedamos un poco con que teníamos que buscar esta reforma rápidamente. Bueno, fuimos en busca de los que teníamos pensado y, por suerte, logramos incorporar primero a Imanol Hernández para que esté con el equipo de Liga Junior, que venía dirigiendo yo los últimos años. Yo voy a tomar los U-17, los U-16 en realidad, porque Guido Lombardi queda con los U-17. Luego incorporamos enseguida la semana a Mariano Pinto con una trayectoria muy larga en divisiones formativas, en torneo federal, hasta estuvo en algún equipo de Liga Argentina, bueno. Y, por último, a Matías Pérez, que, bueno, él estaba con el minibásquet de otra institución y lo logramos, después de varias charlas, incorporarlo para toda la área de minibásquet. Así que, bueno, son tres incorporaciones que nos ponen muy contentos, nos motivan, han traído un aire nuevo a los que ya estábamos, que quedaron, que son Guido Lombardi, Héctor Picón, Lautaro Germán y Ramiro Jiménez, y yo, que dirijo los U-16 y condeno todo. Así que, bueno, este aire nuevo entre todos nos ha motivado mucho y también a los chicos, también a las familias, así que la verdad que estamos muy contentos cómo se desarrolló esto. Y, bueno, de paso te cuento que, a raíz de eso, pensamos en no parar, en lugar de parar, como hacíamos en los años anteriores, el 22, 23, a veces, de diciembre, y retomar el primer día bien de febrero con una actividad veraniega, recreativa y de técnica individual, decidimos que los entrenamientos continuaran como si fuera el mes de febrero, trasladarlo a enero, horarios de mañana, pero todas las categorías, cada una con su entrenador, va a entrenar desde el 4, y terminamos hoy. Así que, a eso le llamamos continuidad deportiva, algo así como algunos de los programas de continuidad, proyectos de continuidad pedagógica que hay a nivel superior y a nivel secundario. Sin dudas. Bueno, ¿y cómo fue la reacción de la gente del club, de los chicos, de las familias? Porque es otro tema, ¿no? Estamos hablando de padres que por ahí todavía tienen miedo de estas actividades, de que esté el chico ahí, otros que no, que no tienen ningún inconveniente, incluso en algunos clubes nos decían, bueno, hemos tenido chicos nuevos que se han acercado al club para empezar alguna actividad porque está con esa necesidad después de tanto tiempo adentro, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo sondean eso? Y es una constante en los clubes de la ciudad. Yo, personalmente, he estado en contacto con entrenadores y coordinadores de, te diría, todos los clubes de Marga Plata, contándonos las problemáticas, cómo las vivimos. Y la verdad que, no te digo que hemos trabajado en conjunto, salvo el protocolo que lo hemos hecho entre todos, pero sí nos pasábamos datos de qué es lo que nos estaba pasando, porque por ahí a un club se le iban dos o tres chicos y te parecía que era un desastre y resulta que hablabas con otro y también se le iban dos o tres y a la otra semana entraban cuatro nuevos y entonces hablabas con otro club y también le habían entrado cuatro nuevos. Entonces me parece que fue una constante de todos los clubes. A nosotros nos pasó igual. Hay familias que no nos han mandado los chicos por precaución, y que nos hemos comunicado y nos han dicho, cuando pase un poco esto, veremos, por ahí el 4 de enero empezamos. Algunos te dicen por ahí, otros van a empezar, no han empezado, y otros han dejado la actividad directamente, chicos, chicos que se dedican a otra cosa. El grueso, digamos, ha vuelto. Y también nos han venido alrededor de unos 10 chicos de otros clubes y chicos de otras ciudades, también, que se han venido a radicar a Marga Plata y nos han llegado al club. Y eso me parece que les pasó a todos los clubes. Con uno más, uno menos. Claro. Me parece que nos pasó a todos. Por lo menos dentro de mis conocimientos, hablando, como te dije, con los demás clubes. Pero no era fácil, ¿eh? Porque algunos chicos asustados, te diría que los menos, pero sí con familias, con toda razón, con miedo a ver si el protocolo se cumple o no. Porque si vos ves que la sociedad a veces no lo cumple, viste, vas al supermercado y ves algunos que no lo cumplen por no nombrar otras cosas, ¿no? Y vos decís, ¿y acá en el club van a cumplir? Sí. Sí, señores padres, lo vamos a cumplir, pero los padres tienen todo su derecho a haber estado un poco a la expectativa. Y bueno, después se fueron largando y fueron llegando los chicos. Pero todavía nos faltan en el caso nuestro, ¿eh? Y entre otros clubes tengo entendido también. Todavía no estamos en lo que teníamos cuando dejamos allá por los primeros días de marzo. Claro. Bueno, y para aquellos que nos están escuchando, Luis, y quieren llevar a su hijo, iniciarlo en el básquetbol, en alguna de las categorías, ¿cómo hacen? ¿Cómo se acercan? ¿Hay funcionamiento de la secretaría presencial? ¿Se tienen que comunicar vía mail? ¿Cómo hacen? Sí, mira, de 8 a 13 entrenamos de lunes a viernes todas las categorías en los tres gimnasios. Tenemos hecho el gimnasio Villar Nuevo, no sé si sabías, pero bueno, ya la liga ya está entrenando ahí, algunos jugadores juveniles, más algunos que estaban a Cámara de Plata. Y bueno, tenemos el techo todo reformado, hecho nuevo, y el piso cambiado, nuevo, y todo pintado nuevo. Así que el gimnasio Villar, el del primer piso, lo vamos a hacer para formativas y compartido con la liga en distintos horarios. Y después en el Martínez y en el gimnasio dos, también todo, estamos todos impecables. Esta pandemia se vio con la casa en orden, pintar y barrer, ¿no? Que lo necesitábamos. Barrer no, pero pintar. Así que estamos de 8 a 13 todos los días. La secretaría administrativa va a trabajar de 9 a 12. Así que cualquier papá o cualquier chico que se quiera acercar puede acercarse a las 8. Yo voy a estar o va a estar algún entrenador, lo va a informar en qué categoría puede entrenar o según la edad a dónde va a ir. Y bueno, esas son las maneras de comunicarse. Si no directamente a los teléfonos del club, también en horario administrativo. No sé si te los paso porque por ahí no lo recuerdan, pero bueno, a la Club Quilmes es el mismo teléfono que encontrás en las guías de papel de hace 50 años. Está siempre el mes. Así que buscar Club Quilmes y ahí en teléfono comunicarse y le van a dar la información. Sin dudas. Bueno, Luis, gracias por la información, por compartir esto que van a empezar el 4. Y te deseo un buen fin de año, que empiece un 2021 mucho mejor que este que se está despidiendo. Gracias, ¿eh? Bueno, Rodrigo, muchas gracias a vos por ayudarnos a difundir el básquet en particular del Club Quilmes y en general de la ciudad, porque me parece que alguno va a escuchar y va a ir para el club más cerca y también está bueno, ¿viste? Que más chicos se vuelquen al básquet y en definitiva al deporte. Sin duda. Te agradezco este espacio. Te mando un abrazo grande, que termines también este año lo mejor posible y que el 2021 nos depare un buen destino a todos. Un abrazo fuerte, Rodrigo, y gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Luego, bueno, Luis Fernández sigue encargado y coordinador de todas las divisiones formativas. Quilmes empieza haciendo todo en su sede social. Tenía el Villar arriba, tiene el José Martínez, los dos impecables, así que va a entrenar y moverse siempre dentro del club del equipo de Liga Nacional el próximo lunes con los nacionales. De a poco se van a ir sumando los extranjeros después, ¿no? Que es otro temita allí con Khalil Fühler, que tiene un nombre bastante raro, y con Marquard Blake. Son raros los nombres de los extranjeros de Quilmes este año, sin duda alguna. Nos vamos a la última pausa. Tenemos una más todavía. Ya venimos. Marquard Blake.